En esta jornada de paro médico, desde tempranas horas, el representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba inspeccionó varios centros de salud públicos para verificar que la población sea atendida y no se vulnere su derecho a la salud. Toda la Caja Nacional de Salud ya hemos verificado, vamos a hacer con el viernes, las otras cajas siguen en el transcurso del día. Caja de petroleros está funcionando, hemos verificado eso que está funcionando, están atendiendo y es importante ver también que no exista interrupción y todo el día vamos a hacer los verificativos nosotros. Durante su inspección al Hospital Viedma, el delegado defensorial tuvo un altercado con algunos galinos de este hospital de tercer nivel. Nosotros sabemos cuán grave es nuestro trabajo y respondemos eso todo el año. No necesitamos que venga un señor extraño que no conoce de salud. Ah, exactamente, no se hace la realidad que abusivo, ¿no? Tengo por cuenta para fiscalizar la suya y de todas las compañeras. Hágalo moderadamente, hágalo respetuosamente. Es lamentable que nosotros verificando en los consultorios, no hemos visto los médicos que deberían estar atendiendo desde las 8 de la mañana, es 9 y media de la mañana, se nos han informado que están en una sesión académica. Yo me he constituido en esta institución que es pública y que la Defensoría no requiere permiso de nadie para poder verificar que exista la atención en salud. Lamentablemente no existe el criterio por el cual se han convocado. Hay una aparente sesión académica que no me han demostrado, no hay el temario. Parece que van a tomar la decisión el día de hoy. Están esperando luego a un dirigente. Veamos nosotros qué criterio van a emplear y determinar. Y en función de eso, ¿quiénes son las autoridades que van a firmar esa decisión? Para que de acuerdo a ello, también nosotros asumamos los criterios técnicos conducentes para garantizar el derecho humano a la salud. Por su parte, el Colegio Médico ratificó las medidas de presión contra el nuevo Código Penal. Los instructivos a nivel nacional se han hecho para iniciar inmovilizaciones, primero, con huelga de hambre de los dirigentes. Definitivamente esto vamos a seguir y vamos a proseguir el instructivo nacional. Segundo, las movilizaciones permanentes, lo que significa la actividad, la actividad de cada persona, y eso quiero invocar a todos los colegas profesionales de salud, es de cada uno es conciencial. La objeción de su conciencia es fundamental para no ser nosotros perseguidos, satanizados y sobre todo judicializados en nuestra labor. Las atenciones de emergencias nunca se han detenido, ni se van a detener. Es más, vamos a reforzar las atenciones de emergencia en todos los hospitales y centros hospitalarios. Quiero también hacer hincapié que varias de las clínicas y hospitales privados están acatando y van a tener nomás su actividad en las atenciones de emergencia o de urgencia, como debe ser pertinente. Al respecto, Cox señaló que el paro médico en Cochabamba no tuvo el efecto esperado por el Colegio Médico. No se puede utilizar a la población como mecanismo de presión. No podemos permitir, así sean hijos familiares de los médicos, que se utilice la salud, que es lo más sagrado del ciudadano, para perseguir algunos intereses que tienen los mecanismos para poder cuestionar el Colegio Médico, pero no suspendiendo la salud.